hoy todo lo que necesita saber de los nuevos galaxy note 20 de samsung muchos como están yo soy luis g y g y bueno si hace algunos momentos la gente de samsung saltó al escenario a presentar sus nuevos dos buque insignia que lo cierto es que si bien había muchos rumores y muchas filtraciones al final tenemos los datos de estos dispositivos donde la gente de samsung ha buscado enfocarlos en dispositivos que sirven si para entrenamiento si para la productividad pero también para la creación de contenido y es ahí donde un servidor ya se está frotando las manitas de querer ya probar esos teléfonos pero bueno vamos a conocerlos rápidamente bueno a primera vista ambos teléfonos lucen prácticamente igual tiene una pantalla completa una dynamic amoled 2x sin bordes o casi sin bordes con tasa de refresco de 120 hertz lo que los hace ideales para el consumo de contenidos sobre todo el tema de videojuegos 25% más brillantes que sus modelos anteriores cuentan con el único orificio o bueno el notch en la parte superior donde está ubicada la cámara frontal eso hace que se aproveche mucho mejor el espacio de la pantalla y que no se sienta tan intrusivo aunque bueno desde mi punto de vista ya estamos muy acostumbrados a a encontrarnos esos orificios en las pantallas donde vemos cambios realmente pues interesantes es al poner juntos los dos modelos el note 20 y el note 20 ultra debido a que la pantalla del note 20 es de 6.7 pulgadas y la del note 20 ultra es de 6.9 pulgadas si vamos a la parte posterior de los equipos ahí es donde se observan diferencias mucho más notables el galaxy note 20 tiene un flash led y una configuración de tres cámaras ubicadas en rectángulo ya la gente de samsung nos venía mostrando eso en sus anteriores modelos de galaxy en la serie s y de hecho aquí podemos ver una configuración de samsung en rectángulo y lo cierto es que vuelvo a lo mismo ya había mucha queja y ya estamos muy acostumbrados a ese tipo de configuraciones ahora el galaxy note 20 tiene un flash led y un láser de autofocus para profundidad y configuración de tres cámaras que en ese rollo del autofocus la verdad están cañones o sea estuvieron mostrando vídeos en tiempo real de cómo se realiza el autofocus y está impresionante o sea vale la pena sobre todo vuelvo lo mismo para los que somos creadores de contenido cuenta con un sensor de gran angular 12 megapíxeles un angular de 108 megapíxeles y el telefoto de 12 megapíxeles y bueno esto hace que tengas un sistema pues realmente con un enfoque láser ultra rápido y sobre todo que lo vuelve como ya mencioné muy muy preciso la batería del note 20 es de 4300 miliamperes la del note 20 ultra es de 4500 miliamperes la verdad es que esos punta esos puntos 2 pulgadas si les sirvió a la gente samsung para meterle 200 miliamperes más o sea que puede ser poquito pero la verdad en serio si te marca la diferencia los not 20 ultra y note 20 tienen funciones interesantes sobre todo para quien estamos creando contenido número 1 permiten grabar vídeo 8k chequen 8k ya a 24 cuadros por segundo y en una relación de aspecto 21 9 lo que realmente pues ellos así se genera un mundo de posibilidades porque tienes un vídeo muy grande donde quizá con esta buena calidad puede realizar acercamientos desde la resolución y no desde la óptica así que eso se vuelve interesante pueda también con una pues un ajuste que se llama pro vídeo mode donde vas a poder ajustar la velocidad del zoom incluye micrófono bidireccional está bueno y puedes modificar también el volumen de cómo estás grabando la vuelvo a repetir o sea fue interesante porque esta parte entretenimiento pues ya la me también en la parte de pues de creación de contenido que en cierto punto desde bueno desde los que nos dedicamos a esto pues ya es un rollo también de productividad ahora entrando justo ese tema al tema de la productividad presentaron pues mucho el rollo de poder ser compatibles con diversas plataformas principalmente las de marco microsoft para generar una gran compatibilidad sobre todo para poder transferir archivos y un movimiento mucho más fluido también llegaron aplicaciones para que puedas trabajar de manera mucho más eficiente lo primero es los gestos que se pueden realizar con el spen ahora puedes moverte en distintos pues direcciones detrás hacia adelante desplazarte entre aplicaciones y realizar selecciones inteligentes capturar pantalla todo con gestos del spen es algo que ya veníamos viendo pero el gran diferenciador es que creo que no es algo que en el texto podamos hacer una comparativa fuerte sino ya realmente en la prueba porque lo que sí dijo la gente de samsung es que el nivel de precisión y de ajuste pues si se siente como si estuvieras escribiendo como si fuera papel eso lo dicen en cada presentación sí pero lo cierto es que pues me queda muy muy claro que el avance tecnológico que ha tenido el spen pues si permite hacer ese tipo de aseveraciones o sea cada año van haciendo mejora sobre mejora sobre mejora y en ese sentido se nota para que puedas ver ahora por ejemplo los gestos más precisos otra aplicación que mostraron fue samsung notes que puede convertirse realmente en una joyita 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 esto porque porque permite sincronizar notas en tiempo real entre dispositivos para así continuar trabajando en ambas pantallas está buenísimo si de por sí ya con el s20 yo ya estaba feliz pudiendo sincronizar la pantalla de mi teléfono con el con el windows ya con esto con la sincronización en tiempo real pues la vez que si dicen quítate que te voy o sea está muy muy bien además cuenta con un marcador de audio y puedes también trabajar archivos pdf ya bien pdf o sea no de pronto que se vuelve una lata y tienes que bajar aplicaciones de terceros es que creo que ese es el rollo que que de pronto no es que no se pudiera sino que si ya están integradas dentro de tu plataforma o sistema si se lo se lo dejas más fácil al usuario y el usuario te lo agradece te lo agradecemos ahora la parte de microsoft esa también está buena chequen gracias a esta integración puedes compartir información con celulares laptops computador escritorio ofrece una experiencia multi ventanas así como facilidad para continuar trabajando en el contenido lo que básicamente dijeron es el tema de ahora tienes de ex es decir tu teléfono convertido en tu computadora pero ahora ya de manera inalámbrica incluso con ciertos dispositivos compatibles tú ya podrías transmitir y estar trabajando de manera funcional teniendo como cerebro tu teléfono como monitor tu televisor de la sala y utilizando un teclado está bueno o sea la vez que la potencia que tiene los equipos o sea si si permiten eso de ex te dejo usar plataformas de cómputo de manera inalámbrica bueno ya lo mencioné y realmente creo que en la parte productividad ya no es un este rollo de que eres productivo porque tienes la plumita no o sea realmente es muy productivo o sea y en un concepto donde la computadora tiene su lugar la tableta tiene su lugar el teléfono tiene su lugar y todos conviven entre sí eso realmente está buenísimo ahora gamers está está interesante brinda una experiencia optimizada para el uso de la batería latencia táctil de 240 hertz básicamente es el retraso entre lo que mueves algo con tus dedos y eso ocurre en la pantalla y además una mejor respuesta al audio bluetooth samsung dice que la latencia está optimizada con una conectividad tecnológica que puede trabajar muy muy bien con las nuevas características de wifi 6 o sea de esta manera a través de utilizar todas las conexiones de antenas inalámbricas permite disminuir al mínimo las latencias tanto el note 20 como el note 20 ultra soportan 5g y wifi 6 pero ojo en méxico no llegan los 5g si mencionaron o sea si mi buen amigo pablo tapia si o sea fue muy políticamente correcto al decir que pues básicamente llegan lte para que pudieran apocinar precios o sea también esto o sea el que lanza en este equipo en este forecast creo que también si nos permite ver que la gente de samsung está midiendo que quizás si se va a tardar todavía un poquito más el rollo de que lleguen las redes 5g pero si dejó abierta la posibilidad para que para que si las redes 5g empiezan a desplegarse ellos lanzan automáticamente o automáticamente pero si muy cercano un equipo galaxy note 20 5g básicamente fue lo que mencionaron un aspecto interesante también es que incorpora la cámara delgada de vapor o sea básicamente es un radiador un pequeño radiador dentro que permite un enfriamiento del equipo o sea es una tecnología bien interesante sobre todo para si estás haciendo un render o sea ustedes no lo creen pero yo ya hago renders en el teléfono entonces estás haciendo un render si estás trabajando con videojuegos permite este sistema este radiador ultra delgado que no se calienta el teléfono y que por lo tanto sus funciones no se ven se vean limitadas la verdad es que está bien bien interesante temas de precios temas de disponibilidades ambos celulares llegarán a méxico en las próximas semanas en específico de hecho la preventa arranca el 25 de agosto el note 20 en méxico costará cheque en 26 mil 999 pesos estará disponible en colores místic brands místic green y místic grey y bronce verde y gris y el precio del galaxy note 20 ultra en méxico será 33 mil 999 pesos mi dios 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 podría encontrarlo en místic brands y místic black y yo lo querría en místic white pero ya me dijeron que no llega en blanco al país No sé por qué no quieren llegar al techo De sus ventas con ese color Pero sí me dijo La gente de Samsung que el color bronce Estaba muy bonito Pero en fin, este es un poco el resumen De lo que lanzaron con respecto al Galaxy Note 20 Y Note 20 Ultra, también lanzaron Otros productos que bueno, lo estaremos Analizando en otros videos Ahora sí ya, junto con El doctor Pablo Vidal Y el primo José Luis Musi, yo soy Luis G.G Cuídense mucho, suscríbanse al canal Y bueno, ya lo saben, aquí como siempre Continuamos